La gripe descontrola la sanidad de Castilla y León, aumentan los casos y lo que es peor, los ingresos, y eso está obligando a reestructurar los hospitales. La situación no mejorará, incluso se prevé que vaya a más en los próximos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la Consejería de Sanidad le llueven las críticas por la gestión de esta epidemia. Hoy en nuestro informativo el consejero responde, niega saturación y explica por qué este año está habiendo más casos. Y también hemos detectado que se ha producido una cierta afectación, todavía pequeña, pero mayor que en otros años en personas vacunadas. Esto nos ha de sospechar que ha habido algún cambio en la genética del virus. Hay campamentos de todo tipo, pero el que hoy se ha inaugurado en León es especial. Busca formar emprendedores. Se trata de Espina, un programa educativo dirigido a estudiantes de 16 a 19 años. Su objetivo, incentivar el espíritu emprendedor y crear empresas en Castilla y León. Ayer se lo trasladó a los familiares y hoy ha vuelto a reafirmarse. La ministra de Defensa reconoce que el gobierno tiene una deuda moral con las víctimas del JAC 42. Que hay una relación entre el funcionamiento del Ministerio de Defensa y la tragedia que ocurrió, lo cual es bastante evidente que hay esa relación. La despedida de Obama ha dejado imágenes y palabras emotivas, como cuando se refirió a su mujer, a Michelle. El presidente saliente dio ayer su último discurso. Un alegato por la inmigración y la igualdad que cerró con su mejor eslogan, su seña de identidad. Si podemos, si pudimos. Y el sábado que comienza en Sevilla, el Campeonato de España de Galgos estarán los 16 mejores del país y 5 son de Castilla y León. Hemos estado con ellos antes de poner rumbo a la capital española. Sus dueños les cuidan a mimo y protegen las 24 horas del día. Incluso duermen a su lado, una medida de seguridad para evitar que lo roben, algo demasiado frecuente en este mundo de la élite canina. Cuando venimos por la noche a dormir, se tumba aquí tan tranquila y no dice ni mú. Dormir dentro del patio, duermes prácticamente a la ovella, duermes ahí mismo. Y como todos los días, Andrés nos adelanta las previsiones del tiempo para las próximas horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Llueve o no llueve, sol, qué vamos a tener? Bueno, estamos a las puertas de un temporal de frío y nieve seguramente que llegará durante el fin de semana. Pero vamos por partes. De momento hoy tenemos una tregua. Mañana por la tarde la situación comenzará a cambiar. Mañana el día empezará con bastantes claros, pero como decíamos, conforme pasen las horas, un nuevo frente entrará por el norte y con él las nubes irán cubriendo el cielo. Por la tarde llegarán esas precipitaciones. Además, las temperaturas mañana comienzan. La epidemia de gripe desborda la atención primaria y colapsa las urgencias hospitalarias. Estas imágenes, grabadas con un teléfono móvil, sirven para dar testimonio de la situación que hay en hospitales de Galicia o de Cataluña, con pacientes esperando en sillas de ruedas o incluso en camillas en los pasillos. Allí como aquí, la gripe está afectando especialmente a gente mayor que ya arrastra otras enfermedades y por eso hay este año más ingresos y más problemas de organización sanitaria. Castilla y León es la segunda comunidad en la que se están registrando más casos de gripe y eso está complicando el funcionamiento de prácticamente todos los hospitales. Teresa Martín Gavilán, un ejemplo, es el Hospital Río Ortega de Valladolid. Buenas tardes. Hola Nati, buenas tardes. Aquí en el Hospital Río Ortega, uno de los dos de la capital vallisoletana, ingresan al día más de 50 personas por el virus de la gripe. La carga asistencial ha aumentado tanto en los últimos días que han tenido que poner a disposición de los enfermos nuevas camas y reorganizar algunos servicios como por ejemplo el de neumología. Han aumentado mucho los ingresos pero también las visitas a urgencias. Por aquí pasan un 20% más de pacientes que hace unas semanas. La gripe alcanza ya un nivel muy alto de intensidad. Aumentan los enfermos y por tanto las visitas a urgencias y los ingresos. A eso respondemos con refuerzo con el número de profesionales que trabajan y a eso respondemos ante la tipología de pacientes afectados con mayor dotación de unidades de hospitalización de camas hospitalarias. Sanidad asegura que se han habilitado 200 camas más en todos los hospitales de la comunidad. Sin embargo, los sindicatos denuncian falta de recursos. Una carga impresionante de trabajo a la cual los médicos no pueden hacer frente con el número de médicos que son. Y hablan de colapso. Cuando tú estás trabajando y no puedes apenas circular por un pasillo por donde se supone que tienen que pasar camas, camillas, equipos técnicos... La incidencia es de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Afecta a más adultos que en años anteriores y parece que la vacuna no ha funcionado. Hemos detectado que se ha producido una cierta afectación, todavía pequeña, pero mayor que en otros años en personas vacunadas. Nos ha de sospechar que ha habido algún cambio en la genética del virus. En León atienden a 500 pacientes al día. En Valladolid, en el río Ortega, las visitas a urgencias se han incrementado un 20%. Y lo peor no ha llegado. La gripe alcanzará el nivel más alto la próxima semana. La epidemia de gripe es un problema puntual que se une a otras patologías que padece la sanidad pública de la comunidad. En Salamanca ya han salido a la calle y en Ponferrada lo van a hacer el 23 de febrero. Los motivos se repiten. Las listas de espera y la escasez de profesionales. El sindicato de enfermería denuncia un colapso en la sanidad de Castilla y León. Aseguran que las urgencias de algunos centros de atención continuada en Valladolid se han llegado a atender a más de 600 pacientes al día, más de 200 en Zamora. Sarche pide personal para cubrir vacaciones y libranzas. Ayer presentamos un escrito solicitando refuerzos, no solo en los servicios de urgencias que están saturados ahora mismo, sino en las plantas donde ingresan esos pacientes. En Zamora la Junta ya ha tomado medidas. Con esa planta más, la tercera planta del hospital, y ayer hemos contratado una enfermera y una auxilia de enfermería más para el caso de las urgencias. No solo los profesionales están molestos, también los usuarios. En El Bierzo van a volver a salir a la calle en defensa de una sanidad pública. Se incrementan los presupuestos, se contrata el personal, se abran más quirófanos, se disminuyen las listas de espera de consultas. Quejas a las que se suma la oposición. El Partido Socialista pide la dimisión del consejero de Sanidad. Y desde Podemos piden que se asuman responsabilidades ante el aumento de las listas de espera. Nos gustaría que alguien asumiese responsabilidad política por esta nefasta gestión. El consejero debería haber sido cesado ya por el señor Herrera o haber dimitido. El Partido Socialista ha pedido que el consejero de Sanidad comparezca de manera urgente en las Cortes. Los que ya tienen fecha para comparecer en las Cortes son el exgerente del Hospital General Yagüe y el gerente de Lubu. Ambos cierran la primera fase de la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos. Será el 31 de enero. Así lo han decidido sus miembros esta mañana. Después se abrirá el plazo para solicitar nuevas comparecencias, esta vez de expertos en la gestión sanitaria. Continuamos en las Cortes, donde el portavoz de Podemos se ha referido a la conferencia de presidentes que se va a celebrar la próxima semana. Un encuentro al que ya se conoce, no acudirá el rey. Para Pablo Fernández la voz de Herrera en Madrid es tan débil que no cree que pueda hacer valer las reivindicaciones de la comunidad en el encuentro. Cuando Herrera habla de qué va a exigir y Herrera habla de qué va a exhortar, yo creo que las carcajadas de Rajoy y de Maillo resuenan en toda Génova y que por desgracia lo de Herrera con Rajoy es un no me chilles que no te veo. Luis Tudanca espera que el presidente Herrera reivindique con fuerza las necesidades de Castilla y León en esa conferencia, por ejemplo, en materia de dependencia. Por otra parte, el secretario regional de los Socialistas ha criticado desde Burgos la paralización del gobierno para elaborar los presupuestos de este año. Y ha avanzado que, aunque no conocen las cuentas, votarán en contra. Unas cuentas que previsiblemente se aprobarán con el apoyo de Ciudadanos. Luis Tudanca no entiende la relación amor-odio que mantiene el Partido Popular con la formación a laja. El Partido Popular BIS, que es Ciudadanos de Castilla y León, que sin ninguna exigencia está salvando la cara de forma permanente al Partido Popular, y aquí tenemos dos ejemplos, de una negociación brillante de Ciudadanos que ha entregado una vez más el gobierno de la ciudad de Burgos al Partido Popular sin ninguna contraprestación. Y una semana después veía como el Partido Popular le arrebataba con una moción de censura al Ayuntamiento de Villarcayo. El PP de Medina del Campo se enfrenta a un nuevo quebradero de cabeza. Uno de sus concejales se ha convertido en carne de reality shows. Este domingo entraba en la casa más famosa de la televisión a ritmo de la sintonía popular. A los vecinos no les gusta demasiado, pero dentro del consistorio los grupos políticos no ven motivos para tanto revuelo. Todo una sorpresa para el Partido Popular, la entrada del concejal, pero ya conocían su pasado y su sueño de ser modelo. Por ello, la apoyan en esta nueva aventura y consideran que resulta positivo para el pueblo. Estamos hablando de un programa de máxima audiencia. Pueden ubicar en el mapa Medina del Campo y la provincia de Valladolid y además invitarles a todos ellos a visitar nuestra ciudad, que es una bonita ciudad. Desde la oposición no muestran descontento, pero alegan que se trata de un momento clave en el consistorio y que su falta en los plenos debe ser justificada por el Partido Popular. La responsabilidad política, tanto del propio compañero Sergio Ayala como del propio Grupo Municipal Popular, pasa también por intentar que el pleno esté completo. Y si para ello tiene que haber dimisiones, creo que lo lógico es que Sergio hubiera entregado el acta. En cambio, la población de Medina del Campo no ve esta decisión positiva. Yo creo que no debería haber entrado. Creo que no es una buena imagen para un pueblo. Me parece una fricada completamente. No me parece políticamente ni motivadamente correcto. Un concurso que acaba de empezar y que según vaya avanzando se verá la repercusión, positiva o negativa, que tiene su entrada en el reality. La mejor forma de fomentar el emprendimiento es educar a los jóvenes. Eso es lo que busca el programa Spin Up Castilla y León, que desarrolla la fundación Junior Achievement en colaboración con la Junta y que ha tenido su primera parada hoy en León. Participarán 320 estudiantes universitarios y de FP que se formarán en Comercio Electrónico y DASTIC. Sus monitores les ayudarán a desarrollar su creatividad y convertir sus ideas en proyectos viables y rentables. Con un triple objetivo. En primer lugar, facilitar la empleabilidad. En segundo lugar, la formación, porque son jornadas intensas, formativas. Y también, como no, en un largo plazo, fomentar también el carácter retenedor del talento. El poder retener el talento en Castilla y León. Lo primero es quitar las telarañas de la mente, perder el miedo a tener ideas, ejercitar la iniciativa a través de un ejercicio sencillo, cómo mejorar la ciudad en la que vives. Estamos trabajando con el de los parkings, porque parece que aquí en León hay poca zona azul para aparcar. Y otro sería, pues, para los estudiantes, alquilar o comprar ordenadores, con aplicaciones que tengas que necesites durante el curso. A partir de ahí, una vez roto el hielo, se centran en sectores y proponen negocios. Esta primera jornada de innovación mira al comercio electrónico y las TIC. En estos campos, los jóvenes universitarios y estudiantes de FP desarrollan su creatividad. Se trata de localizar y potenciar las capacidades de cada uno. Los jóvenes que reciben educación emprendedora, emprenden hasta cinco veces más, pero también tienen empleos de más calidad, de más responsabilidad, ganan mejores sueldos. O sea, que no es solamente para que monten empresas. Lo mejor para darse cuenta es vivirlo con estos ejercicios prácticos. Sus ideas pueden convertirse en futuros negocios. Para ello deben adaptarse a un mercado cambiante que se vuelve muy exigente. Por eso cuentan con voluntarios que les guían. La clave es conseguir que cierren esa idea en algo que tenga valor. Y trabajaremos con unas herramientas, que son herramientas, un canvas, que les ayudará a que esa idea se convierta en algo que cree valor de verdad y que tenga viabilidad. Esta es la primera fase de la iniciativa. De aquí se escogerán las tres mejores ideas y se desarrollarán con innovadores métodos de aprendizaje y la ayuda de estos mentores. Para que emprender no sea una utopía, sino una opción más. España creará este año 420.000 nuevos empleos, según las previsiones de la empresa de recursos humanos Manpower Group. De seguir a ese ritmo, en 2021 podría recuperarse todo el empleo destruido durante la crisis. Los principales avances se van a producir en el sector servicios y en hostelería. Según las previsiones, el empleo crecerá este año un 2,3%. Son tres décimas menos que el año pasado, pero se traducirá en 421.000 nuevos empleos. Cuando acabe 2017 estaremos a mitad de camino de recuperar la ocupación anterior a la crisis. Creciendo al 2, que es una hipótesis conservadora, razonable, si no hay un choque exterior, en el 2021, por ahí, deberíamos recuperar el empleo que teníamos y, por tanto, llegar a los 20 millones de estos famosos que teníamos en el año 2007. Por sectores, este año habrá trabajo sobre todo en servicios, hostelería, turismo y transporte. En cambio, en el sector industrial todavía estamos un 25% por debajo del inicio de la crisis. Los nuevos ocupados este año serán más mujeres, mayores de 35 años, por cuenta ajena, con estudios medios y altos e inmigrantes. Tenemos casi nueve años consecutivos, casi un millón de 800.000 jóvenes que son incapaces de entrar en el mercado laboral. Aumentarán los contratos temporales, pero también los de jornada completa. Una parte de la mejora de la ocupación no se traduce en nuevos ocupados, sino en más obras de aquellos que ya estaban ocupados anteriormente. Si no hay sorpresas macroeconómicas, habrán hecho falta 13 o 14 años para volver a las cifras de empleo previas a la crisis. La producción industrial sigue aumentando en Castilla y León en noviembre, más de un 2,5% gracias al aporte de las industrias extractivas, con un aumento del 30%, que contrarresta la bajada de la producción energética, un 11%. A falta de conocer los datos de diciembre, Castilla y León es la comunidad en la que más creció la producción industrial a lo largo de 2016. Estará listo la próxima temporada y tendrá algo hecho en Castilla y León. La planta que Philips tiene en Valladolid es la encargada de toda la iluminación del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Hoy ha visitado la fábrica, el Consejo de Fomento y Medio Ambiente, Suárez Quiñones, y ha tenido la oportunidad, además, de ver uno de los laboratorios de investigación más punteros de Europa. Se oculta el sol y se encienden las luces. No es una iluminación cualquiera. El del Atlético de Madrid será el primer estadio del mundo iluminado totalmente con tecnología LED y sale de esta planta vallisoletana. Tanto el terreno de juego, por ejemplo, tiene la última tecnología LED, que va avanzando, pero también van a ser la iluminación de la fachada exterior, la cobertura, la iluminación de los parkings. Estas instalaciones son las que más sistemas de alumbrado exterior producen, 250.000 luminarias al año, de las que el 85% se exportan a todo el mundo. Esto supone una gran apuesta para la marca España, así como, por supuesto, para la contribución del empleo regional. Conlleva unos ahorros importantes de consumo de energía eléctrica y no solo eso, sino que además es una tecnología que no tiene componentes peligrosos como mercurio o gases, que hace que su reciclaje sea mucho más favorable. El 5% de las ventas anuales se dedica a I+.D. Un ejemplo es este laboratorio, uno de los más avanzados de Europa. Se analiza en todas las calidades de la luz, sobre todo, especialmente en las luminarias, pero luminarias de alta tecnología, tecnología LED. En esta planta trabajan 270 personas. Esta mañana ha comenzado la retirada de residuos en Fuente Pelayo, uno de los tres municipios segovianos afectados por los vertidos ilegales de una planta de compostaje. La Junta ha tenido que actuar de oficio después de que el propietario de esta planta hiciera caso omiso a los requerimientos. Son los primeros pasos para deshacerse de los montones de residuos depositados sin permiso por el propietario de la planta de compostaje de Fuente Pelayo en varias tierras de labor de este municipio y de otros dos cercanos. En total, dos toneladas y media que desaparecerán en las próximas semanas. No solo se recogen, sino que se garantiza que esto no va a ir a otro lugar a contaminar, sino que todos los componentes van a tener el tratamiento adecuado y van a desaparecer del medio, por tanto. No se tratará de momento el suelo en el que han estado depositados durante varios meses, aunque desde la plataforma, que denunció la situación hace más de un año, aseguran que seguirán vigilantes. Esta contaminación está en el suelo, pero también está en el agua, y está en el agua superficial, pero está también en la subterránea. Por lo tanto, hay aquí todavía mucha tarea, mucho trabajo, y la plataforma ciudadana, desde luego, está dispuesta a seguir firme. Por su parte, el ayuntamiento, propietario de algunas parcelas afectadas, como esta, perteneciente a la masa común, ya se han tomado medidas. Vamos a intentar que sea repoblado de pinos, de árboles y de otra producción que no sea para tirar basuras y que nos dé una perspectiva de futuro mejor. Pendientes quedan los procesos administrativos y judiciales que podrían derivar en el cierre definitivo de una planta que lleva varios meses inactiva. Los aeropuertos de Castilla y León no levantan el vuelo. Pero en 2016 volvieron a perder pasajeros, pese a que en España el tráfico de viajeros subió un 11%. Lejos de esas cifras, en Castilla y León descendieron un 0,2%, aunque no todos siguieron la misma tendencia. Mientras que el aeropuerto de Valladolid sumó un 6,8% más de viajeros, casi 13.500, el resto de aeropuertos, los de León, Burgos y Salamanca, perdieron más de 14.000. Dolores de Cospedal comparecerá el próximo lunes en el Congreso para dar explicaciones sobre el GIA 42. Ayer se lo dijo a las familias y hoy lo ha reiterado en una entrevista en la cadena COPE. El Ministerio de Defensa tuvo responsabilidad en el accidente y se va a volver a investigar. Reconoce que está rectificando lo que ha sido la línea de sus predecesores en el Ministerio, pero sostiene que tras el dictamen del Consejo de Estado es lo que había que hacer. Dolores de Cospedal admite que existe una deuda moral con las familias del IAC. Bueno, hay reparaciones que no son económicas y que tienen que ver también con reconocimientos. Por eso, tras el dictamen del Consejo de Estado, cree que no hay otra que reconocer la responsabilidad patrimonial de su ministerio. Que hay una relación entre el funcionamiento del Ministerio de Defensa y la tragedia que ocurrió, lo cual es bastante evidente. Cospedal enmienda en este asunto a sus compañeros de partido que le precedieron en el cargo. ¿De alguna manera lo de usted ayer es algún tipo de rectificación? Bueno, es un cambio en lo que había sido la línea del Ministerio. En ese sentido sí, podíamos haberlo seguido o no, porque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes. Condiciones meteorológicas en el momento del accidente. Cospedal no carga con la gestión de trillo. Es más, volverá a investigar los papeles del IAC, pero sí que defiende que se reincorpore como letrado al Consejo de Estado. Y si aquí resulta que una persona que tiene la condición de funcionario público se le va a quitar su derecho más básico, pues me parecería tremendo, francamente. La ministra también dispara a quienes insinúan que hubo mordidas en el equipo de trillo. Yo creo que lo que tiene que hacer esta persona, si es así, es haber ido a los tribunales cuando veo eso. Cospedal no cierra filas con nadie y pone a cero el contador de su ministerio. De la aprobación de los próximos presupuestos ha hablado hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se compromete a apoyarlos, pero si el Partido Popular cumple con lo acordado. Eso sí, en el caso de que el gobierno hable con el PNV, dice, hay cuestiones que no aceptarán en ningún caso. Lo que no vamos a aceptar, que no creo que yo, sino los votantes del Partido Popular, por ejemplo, es que el PNV cambie por la política penitencial de los presos de ETA a cambio de presupuesto. O sea, cambio de monedas políticas o un referéndum de independencia del País Vasco a cambio de apoyar los presupuestos, pues no creo que no lo acepte yo, es que no lo aceptaría, creo que ningún votante del PP y buena parte del PSOE. Y una cifra, 60.000 millones de euros, es lo que según el Tribunal de Cuentas ha costado el rescate estatal de las cajas de ahorro. Un rescate que asegura, se ha hecho sin criterio y sin control para asegurar el uso eficiente de los apoyos financieros públicos. De esos 60.000 millones de euros, algo más de 734 corresponden a Banco 6, el fruto de la fusión de Caja Duero y Caja España. Miramos ya al mundo. Cerca de 20.000 personas arroparon anoche en Chicago a Barack Obama en su último discurso como presidente de los Estados Unidos. En un acto cargado de emoción, sobre todo cuando habló de su familia, Obama agradeció a los estadounidenses haberle hecho mejor persona y les pidió más implicación en el cambio, en clara referencia a la amenaza que para su legado supone Donald Trump. Fue, sin duda, el momento más emotivo. Sin poder disimular la emoción, Barack Obama se refiere a su esposa Michelle. Mientras el público le ovaciona, un largo silencio rompe su discurso. En los últimos 25 años, no solo ha sido mi esposa y la madre de nuestras hijas, ha sido mi mejor amiga. Eres ejemplo para las nuevas generaciones, le dice, y al final no puede evitar las lágrimas. A continuación, mensaje a sus hijas. De todo lo que he hecho en mi vida, de lo que más orgulloso estoy, es de ser vuestro padre. Aunque anoche solo estuvo Malia, Sasha tenía hoy examen. En un discurso lleno de agradecimientos al pueblo americano... Ha sido el honor de mi vida servirles. Obama pidió a los estadounidenses más implicación en el cambio. Además de defender a los inmigrantes y las minorías, Estados Unidos dijo, hoy es mejor que cuando llegó hace ocho años. Os pido que os aferréis a la fe escrita en nuestros documentos fundacionales. Su famoso lema de campaña... Pasó del Podemos al sí, lo hicimos. Punto y final a un discurso que seguramente Obama recordará ya como uno de los más emocionantes. Y mientras Obama ha pasado sus últimos días en la Casa Blanca, a Donald Trump, que será presidente el próximo 20 de enero, se hoy se ha sabido que podría haber sido espiado por el Kremlin. Rusia podría tener información comprometedora de Trump para utilizarlo y chantajearlo. Lo dicen ni más ni menos que los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Los afectados lo niegan. Trump habla de caza de brujas y Rusia insiste en que es un bulo. Pero según la CNN, el presidente electo conoce desde el pasado viernes esa información, aunque también podría ser todo un intento de intoxicación. Y desde la isla de Lesbos, en Grecia, nos llegan estas otras imágenes. Las de miles de refugiados que sobreviven como pueden a las bajas temperaturas en campamentos como este, sin calefacción y casi al borde de la congelación, siguen atrapados por la ola de frío que azota Europa. Hasta 10 grados bajo cero se han registrado en las últimas horas temperaturas que, como ven, están haciendo insostenible la vida de toda esta gente. Los refugiados tienen el invierno y las duras condiciones climatológicas uno de sus mayores enemigos. Más de 40 afortunados han conseguido cambiar los campamentos por pisos de acogida como los que hay en Soria. Llegan de Siria o Irak, zonas en conflicto que les obligan a huir de sus casas. Por eso es importante que las capitales como Soria les ofrezcan seguridad. Actualmente aquí viven más de 40, pero necesitan ayuda para integrarse. Además de la atención médica y psicológica, imprescindible para ellos es aprender español. El aprendizaje del idioma del español para que ellos puedan perfectamente integrarse y poderse comunicar con el resto de la ciudadanía. La colaboración de las instituciones se convierte en fundamental para conseguirles un hogar. De momento en Soria no existe un problema de espacios, pero la ciudad se prepara para acoger más personas. Ellos vienen con una mochila ya cargadita de varios problemas. Con lo cual toda esta intervención, este itinerario de inclusión social y laboral en la ciudad de Soria es importante. Para este primer contacto con la ciudad han dispuesto de un periodo de nueve meses. A partir de ahí, conseguir un empleo es clave para que puedan realizarse y llevar una vida autónoma. Algo más complicado, pero en lo que confían desde Apipacam. Por ejemplo, con Cruz Roja sí que nos han pedido una reunión para poder buscar posibles, por si acaso, cuando vengan más personas. El objetivo final es que estas personas no necesiten ayuda externa y que puedan dejar atrás el horror por el que han pasado. 2017 será el año del impulso de la celebración del octavo centenario de la Fundación de la Universidad de Salamanca, que se va a celebrar a partir del próximo año. La de hoy ha sido una jornada de trabajo en Madrid para los organizadores de esta conmemoración. En el Ministerio de Educación está Sara Ayuso. Sara, buenas tardes. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El equipo directivo de la Universidad de Salamanca, con el rector a la cabeza, ha comenzado el año trabajando en el octavo centenario de la institución. Esta mañana han sido recibidos por Íñigo Méndez de Vigo en el Ministerio de Educación para preparar este acontecimiento de Estado considerado como de excepcional interés público. Se ha tratado de una reunión técnica. El Ministerio y la Universidad están viéndose regularmente para organizar esta programación, que se concentrará en 2018, pero que ya este año tendrá momentos importantes, como la exposición de pintura y escultura de Miguel Barceló, el diseñador del logotipo de la conmemoración, o la apertura del curso 2017-2018, que en septiembre previsiblemente estará presidida por los Reyes de España. Una reunión en la que, por cierto, el ministro ha entregado la Medalla de Oro de las Bellas Artes de 2015 al actor vallisoletano Emilio Gutiérrez Cava, ya que este no la pudo recoger el pasado diciembre de manos de Felipe VI. Los jóvenes suelen ver la realidad de las cárceles y de los presos como algo alejado de sus vidas. Un programa dirigido por profesores de religión ha propiciado hoy un encuentro entre estudiantes de 16 años e internos de la cárcel de León. Y se han encontrado testimonios como estos. José María lleva seis años en prisión cumpliendo una pena por robo con violencia. Lejos de su tierra, el barrio sevillano de las 3.000 viviendas, su experiencia marcada por el consumo de drogas pretende que sirva a estos jóvenes estudiantes de institutos leoneses. La droga es donde te llevas a la cárcel, o al cementerio, o al hospital, ojalá en mi época alguien me hubiera hablado de esas cosas, me hubieran informado de lo que es una raya, de lo que es un porro, de lo que es cualquier tipo de algo que me hiciera daño a mí y a mi familia, porque también nuestras familias son los que sufren también. Una historia que empezó con ingresos en centros de menores, un mundo que sin embargo estos chicos de apenas 16 años ven muy lejos. Eran personas como nosotros y que lo que ellos pudieron vivir se vive ahora mismo también. La realidad penitenciaria centra este programa dirigido a alumnos de religión católica para que sean conscientes de que se pierde la libertad pero no la dignidad de la persona. Los han visto como ellos, como personas que ellos pueden entrar perfectísimamente en la cárcel, que no os puede pasar a cualquiera. Yo creo que es eso, humanizar un poco el mundo de la cárcel. Testimonios que buscan hacerles reaccionar ante peligros como las drogas. O ayudar a alguien que pueda estar en un momento de crisis es importante. Ellos se sienten muy bien. Es muy gratificante también para la persona que colabora y que ayuda de esta manera. Ya sería útil con que uno de ellos se escuchara y encauzara su vida a tiempo. 4.000 euros al año, esa es la cantidad con la que Gas Natural Castilla y León apoya el trabajo de la Fundación Carrigos en León. Gracias a esta aportación, niños y jóvenes con discapacidad disfrutan semanalmente de los beneficios de la terapia ecuestre. Esta mañana, el director de Gas Natural en la comunidad y el presidente de esta fundación han firmado el acuerdo que renuevan por décimo año consecutivo. Dormen junto a su galgo y no le quitan ojo en todo el día. Cinco galgueros de Castilla y León están vísperas de competir en el Campeonato de España este fin de semana en Sevilla. Cuidan todos los detalles y, el más importante, la seguridad del animal. Hay miedo a los robos y es mejor prevenir incidentes para no llevarse sobresaltos. Los galgos son su vida. Los galgos les tienes que criar bien de pequeñitos, como si fuese tu hijo. Y más sintiéndose partícipes de un Campeonato de España. Cuando venimos por la noche a dormir, se tumba aquí tan tranquila y no dice ni mu. Ahí mismo, Mora dispone de un arenero para orinar y agua para hidratarse. Para Sergio, su galga no tiene precio. Por ejemplo, a mí si ahora mismo me das 10.000 euros, te digo que no. O sea, con eso te digo todo. Prepara meticulosamente su alimentación diaria. 400 gramos. Pasta, carne, de pollo y cordero. Pero sin grasa. Y pienso de complemento. Estos días, solo paseos suaves, nada de sobresfuerzos. Como Saira, la representante palentina que hoy ya está camino de Sevilla. Ahí lo importante es el descanso que ella haga. Por eso lleva una compañera para que dentro de que va a extrañar todo, que el descanso le haga. José Luis lleva 60 años entre galgos. Venga, échate. Ahí tiene su cama. Y tampoco quiere disgustos. Dormir dentro de patios. Duermes prácticamente al lado de ella. Porque duerme ahí mismo. A 20 metros de animal y a nada que oyes, pues eso. Son dos de las cinco bazas de Castilla y León. Solo su raza y su codicia las alzarán al podio o descubrirán sus carencias. Esta noche, a las nueve y media, llega Revolution a Castilla y León Televisión. A partir de hoy podremos seguir a varios castellanos leoneses en el reto de sus vidas. Decir adiós al sobrepeso, ganar autoestima y transformar sus hábitos del día a día. El cambio empieza por uno mismo. No puedes. No puedes. Sí puedes. Que no. La primera de las historias de superación comienza con Juan, un cocinero de Ávila lleno de sorpresas. ¿Qué dices? ¿En serio? En ropa, en joyas. Y en esta revolución ellos no están solos. Si yo te digo lo que quieres oír, no hacemos nada. Ahora a partir de aquí hay que empezar a currar y hay que cambiar lo que haya que cambiar. Después de la cirugía, un nutricionista, una psicóloga, un entrenador personal y una estilista serán los compañeros de batalla contra los kilos de más. La soledad, el jamón ahí. Claro, pobrecito, la caricias un poco. Tendrán que cambiar sus hábitos para esta transformación. 10 me bebo a gusto. Y un fin de semana me puedo beber 20. A ver, a ver. 10 Coca-Colas al día. Sí, sí. Y sacar lo mejor de sí mismos. ¿Echas de menos que te diga algo? Sí, que me quiere. Esta noche a las 9 y media llega Revolución. La transformación comienza en Castilla y León Televisión. 20 años con Zamora es la nueva exposición que alberga la Galería de Arte Espacio 36. Un recorrido por la ciudad a través de la mirada de diferentes artistas locales e internacionales. Pasen y vean. Nos vamos. Son 21 artistas diferentes. No comparten técnica ni estilo. Solo un objetivo en común. La ciudad de Zamora. La intención era que viesen esas Zamora, los zamoranos vistas por alguien que ha estado muy poco en Zamora, pero que ha captado la esencia de Zamora. Artistas locales y foráneos. Franceses como Charles Villeneuve o como Marco Rodrigo, que está en su obra aquí detrás. Hay artistas vascos como José María Pinto, catalanes como Menchu Urod, castellano-leoneses como Isidoro Moreno o como Julio Arranz. Todos han paseado por la capital del Duero retratando la Plaza Sagasta, el Ayuntamiento, la Catedral y sus paseos por el río. Y aquí la mirada de un artista. A partir de fotografías, de una serie de fotografías que yo he compuesto con el ordenador, con Photoshop, he generado una imagen deformándolas, ajustándolas a lo que yo quería o entendía que tenía que ser esa visión. Y esa imagen la he utilizado como modelo para la pintura. Y este es el resultado, una catedral de Zamora con un realismo espectacular.